Ñongi, Ñongi Ñongi cabron, mira hijo de la gran puta, tu me tienes bien encojonado Estabas jugando 2Key ¿2Key? Estabas jugando 2Key con pistola, ¿verdad? Dime que carajo quieres Ñongi Toma Solamente quería saborear a este escroto Pues espérate, vamos... Y ya, viré el refresco, se joda, vamos a saboreando al escroto No hombre, espérate Cabron, yo Ñongi, Ñongi Estas líneas de Gataina se metió, cabron No, f*** man Soled, m***** Soled mami Yo no sé jugar a este modo, papá Adivina que me huele el escroto Mira, está en A, 3 Ema, 3 A tu derecha, adiós Derecha? Aquí? No, no, digo, no, era John, era John Solo dije que estaba en A Mi loco El escroto Mi amor Mi amor El mi loco El escroto Me huele a oso loco Cuidado, Valeria, que hay uno por ahí Valeria, atrás tú ¿Ves que me estás llamando? Estabas hablando mierda Estabas hablando mierda Estabas hablando mierda Estabas hablando mierda Yo no quiero ir para allá Este cabron, no suelta esa mierda pistola Soy bueno, soy bueno, mirame Soy bueno, soy bueno Por qué no me dios hechos, por qué no me dios hechos Por qué una mierda no me dios hechos Este cabron Ey, John, ¿le dijiste que este es el sabre del escroto? John, te dije a Oso, Perú Vaya, diablufo Los Osos Perú vuelen a Dovau No, me huele a... A Oso A Oso Perú en cielo Tuner, 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 tuner Pandeo, tuner Chico, yo no voy a colar mal dos Me cago en la pistola de esa hija de la gran puta Me cago en la pistola de esa hija de la gran puta Me cago en la pistola de esa hija de la gran puta Jolí, la quiten del juego Es jolí Y te muero este también, yo que no lo creo Chaplu, yo soy malo de respeto Bueno, la copeta esa Marchman ese, la mujer me cago Véamelo ahí Yanka, Yanka, Yanka Si, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, primo, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi No, porque él tenía el ángulo y yo no, y él lo tenía Y tenía que salirle yo a él Ah, Yanka tenía un ángulo obtuso Este niño no se guarda el tema, pa Por Ian Tenía la hipotenusa Ah, en fin La hipocresía Ay, que gracioso de ellos Ian, que se crepa ya todo Con el video de este No escucho nada, primo, eh Adiós No te vas a decir, en verdad, brother Porque... Está brutal Brutate, mutate Dime ya Hahahaha Lo maté, lo maté Dime que lo mataste, Emile Lo maté, Lo maté Le pico Le pegó un tiro Se murió Lo maté, Lo maté Lo maté, Lo maté Lo salió conmigo yo, opa qué Opa que, dee, dee, dee Salí, LRE Acérdale conmigo, te voy a pegar Emile, y ta, ta A si, mira el llo ento, esa otra vez ¿Dónde esta? Ah, mira aquel, bosh, at vole, joh El jefe de la cuenta El otro tío no estaba mirando Este carro está diciendo Este carro está diciendo que no lo viste Jon Pero si yo estoy escuchando Yo no lo sé Usted esta instacar con un usas ese We have taken the bomb Ok cuidado que ella Se los dije, se los dije que yo Quiero me haces tema, papa Si yo tampoco, papi Por la espalda ¿Donde? ¿Me estas disparando? Con la calvin, con la calvin, cuidado, no le res... no cuidado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Emir, te puedes dar los steam porque te sube la vida Mmm... Te ha dado un boost Oh, hola, hola Eh, eh, eh Ahí vivo, ahí vivo, que te va ahí Mira, mira Mira por favor, yo no quiero perder Mira por favor Oh, que duro, yo Que duro Que duro Que duro, ragazzi You must have missed out You must have missed out He was right in red to you Surge and destroy Gente, yo no voy a perder este juego Ya en clase, están volando a mi Están volando a mi Están volando a mi Cuidado ahí, los que se suben ahí, cuidado, cuidado, cuidado Ah, si, tiene más rifle Que bien Está abajo Está abajo, John, cuidado, viene por ahí Primo, 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 me quedo pillado una Un saludo Un saludo Un saludo Está ahí todavía el p***o Deja de la derecha, cuidado ¿Una? Bien por ahí Creo que viene otro y ya got that sliding kill there we go yeah dude, two more how do you, how do you G people like that so that they can't shoot you hey, no, I don't expect that they have a some yeah, y'man, c'mon no, you know how I am no, i know how i am destroy your targets no, you know how i am En el túnel hay dos, túnel, se fueron para el fondo de los otros ¿Dónde cae este carro está arriba del túnel? Arriba del túnel, cabrón, pobre es él, hermano ¿Qué tienes ahí? Mira aquí Arriba con la carbine Sí, no puedo pasar por aquí Me comió el cremoso, ¿qué es la escalera? Tiene OT, tiene OT Es que no está ahí, yo creo ¿Qué es? Cabrón, deja esa mierda, deja esa mierda, cabrón ¡Mamá! 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 ¡Por favor, gente de vela, por favor, gente de vela, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Hola! ¡No, olvido también! ¿Qué es, hermano? ¡O olvido también! ¡Ey, dale, ahí atrás, allá arriba! Bueno, ahí está ¡Te pillo! ¡D courtsi, Dios mío! ¡ ¡Mazá, chico! ¡Buenas! Y ya sabes, cuando mira a un cliente, esperas queляются bien, pero no aplica a estos 4 mis hijos Surge and destroy Ustedes acaban de escuchar esa mierda Ustedes acaban de escuchar esta mierda Ustedes acaban de escuchar esta hostia Ustedes acaban de escuchar esta hostia Ustedes dijo? Cuando uno Creo que estos no son buenos Estan yendo por B Estan yendo por B Estan yendo por B Un para allá, un para B Con Héctor, con Héctor Un para allá Un para allá Ok, un niño Un para allá Un para allá Un para allá Yo no puedo creer lo que acaba de decir El cabrón este Que John se sacó la nuke en Infected Que? El tipo tío que Como John tiene el clan Nada, nada, nada Nada, nada, nada Hay una baja de construcción Viene, viene uno Hay como... Dos en a, dos en a Uno arriba y uno abajo Una construcción, arriba Que construcción Atacado Va a ir a la escalera Va a ir a la escalera Pero me acuerdo que tenemos un tonel No, 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 no Soy yo, soy yo Son esta gente Buena, buena, buena Construcción Está en la escadera 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 Cuidado No, estoy diciendo la construcción abajo Más Guidao con la que está en el. Cuidado Y, qué le da la vuelta Al último está dando la vuelta Obligao Yo odio tanto este mapa Está conmigo, está conmigo El freno de construcción, arriba a construcción Estoy bajando la escadera ahora Construcción Search No de Arroche, no de Arroche Juegen tiempo, jueguen tiempo, jueguen tiempo Juegen tiempo, jueguen tiempo Juegen tiempo Juegente ese ángulo que no todo sabe por la izquierda Yandel Yandel y tú estamos hablando como que el mismo John, es John, es John está con John, el tipo está con John John no Yandel, yandel, yandel yandel, yandel 30 segundos va a querer plantar yandel, yandel, yandel ahora abrimos no, no afuera yandel, yandel, yandel yandel, yandel, yandel yandel, yandel yandel, yandel John cargando pero no, pero no hablan de mi cuidado cuando vayan a salir fíjila ahí, cuidado hay una arriba, hay una arriba, adelante tengo uno aquí, Valeria arriba, arriba en construcción ha tocatísimo, loco hay dos, hay dos, hay dos aquí tengo uno, este John en B déjalo ahí, déjalo ahí hay dos arriba en construcción, me dando la bomba no te, no te muera Valeria por favor tienes en mode, tienes en mode, coja la bomba ya maldés, estoy contigo para allá izquierda, izquierda ahí en la vista, buena tanto papito para allá para allá tienes en mode chau, ahí está no 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 ahora no 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 hay un Buenas. Ahí estoy pa' aquí todavía, ¿se sabe? Estoy pelando A, pero de lejito. Muerto. ¿Dónde está libre? ¿Dónde está libre? Está guancho yo, está guancho en túnel, está guancho yo. Buenas. ¿Eso es guancho, periós? Ah, pero uno está bien luego. Ah, es que me hicimos un Clamer. Ahí va nada, ahí va nada. Ahí está. Vamos a abrir. ¿Weren't we trash? ¿Weren't we trash? ¿Weren't we trash? ¿Why, why, why, why did you lose? ¿Why 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 did you lose? ¿You talking trash about us? ¿Can we even talk trash, bro? You're ass, bro. You just lost one to five, bro. You guys are straight fucking ass. You guys are straight fucking ass. You guys are straight fucking shit. Snickers. You guys are disrupulous. Wow. Emil, 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 le acabo de decir que tu ingles es una mierda cabron. ¿Qué dijo perdón? No te voy a mentir. No te voy a mentir, pero la la, la. Cuando estaba uno en 5, me llevaba 4 que así me iba a la Google pública. Cabron. Cabron les acabo de meter 22, 5 cabron. bueno